hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a enseñar les voy a mostrar a cómo podemos ganar dinero con solamente ver vídeos si así es con solamente ver vídeos aunque digan que estoy mintiendo o algo así kawaii es la aplicación que te paga por ver vídeos sinceramente es una aplicación que yo no me la creía pero ok esta aplicación te paga solamente por vídeos para las para los países de méxico y colombia para que no pierdan más tiempo solamente para méxico y colombia si eres de méxico y colombia te interesa aquí me refiero con ganar dinero me refiero a que obviamente no vas a ganar 500 pesos en un día pero creo que si tú ves como las apps de tick tock de reels esta aplicación te va a pagar por ver vídeos similares a los que se suben a las aplicaciones que te acabo de mencionar entonces yo creo que te va a servir por ejemplo para algún apuro de alguna recarga de que tú quieras meter 10 pesos 20 pesos 30 pesos de recargas tú puedes meterla y te sale te saca de un apuro y pues la verdad es que es muy 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 genial muy genial porque te paga por ver lo que te gusta y vamos a entrar a la aplicación vamos a entrar y vamos a ver más a fondo cómo es esto aquí le damos aplicación y la hija es igual es casi similares y es igual de hecho es igual que tick tock vas les vas deslizando vas dando like vas deslizando vas dando el aire viendo los vídeos vas comentando vas haciendo de todo y ok me estarán preguntando cómo pueden ver para para ganar dinero en la moneda de acá arriba a mira se puede mover le tienen que dar clic por ejemplo ahorita yo estoy aquí si yo le doy clic al vídeo se va se va a seguir reproduciendo vean cómo se va llenando la bolita la monedita vean cómo se va llenando vean cómo mientras va corriendo el vídeo se va va pasando eso porque 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 te da kawaii gold que es lo que se convierte a dinero real entonces para que me entiendan vamos a darle clic a la monedita y yo apenas tengo como de verdad una hora utilizándolo y tengo ya siete mil monedas que son aparte de las que te dan y el saldo mi saldo es de cuatro pesos mexicanos cuatro pesos te dan un peso de bienvenida o sea yo no usé un código de un amigo que se lo recomiendo mucho dejar acá abajo en la descripción y me dieron tres pesos y de verdad que con esos tres pesos yo ya puedo retirarlo como retirar entonces como retirar es demasiado fácil tiene que ser mayor de edad tienes que tener una cuenta bancaria y ahí se va a transferir tu dinero en pesos mexicanos la cuenta bancaria tiene que recibir pesos mexicanos y yo creo que los de colombia obviamente tienen que recibir pesos colombianos es muy sencillo entonces los invito a que vean los vídeos de kawaii que estén viendo solamente solamente por ver le dan kawaii gold y entonces para que vean aquí dice diez mil kawaii gold es un saldo uso un peso mexicano a mí esto ya me faltan tres mil y luego no tiene mucho empezar el vídeo si pues es creo que súper fácil es creo que lo mismo que gastan en de tiempo en tiktok solamente que aquí se están monetizando su tiempo con cada vídeo que van pasando puede copiar manualmente de verdad es que es muy muy divertido muy genial por ejemplo yo les voy a dejar mi código y el de mi amigo acá abajo lo pueden utilizar el que ustedes deseen de verdad que es muy buena aplicación para que ustedes tengan más más saldo en su cuenta y ustedes pueden retirar muchísimo en mucho menos tiempo el dinero que ustedes deseen entonces mis saldo deben debe darle como 50 pesos el de mi amigo le da como 70 yo creo entonces yo creo que les va a ayudar demasiado entonces se los recomiendo mucho me recomiendo que la descarguen que lo utilicen que pongan los códigos y para retirar es muy sencillo solamente pones tu nombre debes de ser mayor de edad pones tu nombre y pones una cuenta bancaria y listo se transfiere mayormente tarda como un día en transferencia pero es súper 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 fácil entonces ustedes igual pueden ganar dinero invitando a sus amigos a sus familiares a todas las personas que quieran que ver tiktok les gustaría monetizar aquí está la aplicación les recuerdo que solamente funcionan para méxico y para colombia entonces los invito que se unan a kawaii de verdad que es una aplicación muy muy buena y pues nada espero que les sirva mucho espero que les puedan dar un buen uso espero que sigan utilizando el código que les voy a dejar aquí en descripción aquí lo están viendo en pantalla y pues nada igual hay recompensas diarias que si mil mil kawaii goals 1500 2000 5000 kawaii goals de verdad que es muy bonita muy buena y muy bonita aplicación y es muy entretenida que las hamburguesas es muy muy es muy muy entretenida de la verdad entonces me gustaría que lo utilicen y que tengan un excelente día una excelente tarde una linda mañana hasta luego nos vemos en otro vídeo